Hicimos mención al tribunal de que hay número plural de piezas que se han leído que corresponden a los años 2010 y 2011. Es decir, no encajan dentro de la acusación ni dentro de la apertura de juicio que corre del año 2012 al 2014. Entonces, se ha venido a leer documentos que en el tiempo no corresponden al marco de la acusación. Eso es hacer perder el tiempo al tribunal y a todas las partes. Eso por un lado. Por el otro, hay otra situación que le marcamos al tribunal. ¿Cómo es posible que aquí viene un fiscal que no conoce la ley que establece cómo se maneja la evidencia digital? La evidencia digital tiene características propias que están definidas en la ley. Y nosotros le hemos recalcado al tribunal de que es la ley la que define cómo se maneja, cómo se preserva y cómo se analiza la evidencia digital. Por tanto, entonces, todo lo que ha hecho el Ministerio Público, y así lo dejamos plasmado, es inútil, no tiene ningún valor. Señor, porque la ley establece cómo es que se agarra, cómo se obtiene, cómo se fija, cómo se preserva, cómo se analiza y cómo se presenta la evidencia en juicio. Pero eso tiene el fiscal que leerse las leyes. Son distintas leyes de la República y él no maneja esos conceptos. Y se lo dijimos al fiscal Ricardo González. Señor, aprenda a manejar la evidencia digital conforme a la técnica, conforme a los procedimientos, conforme a los protocolos, conforme a las guías y buenas prácticas, porque no lo sabe manejar. Es más, la ley es la que le indica a los jueces cómo tienen que valorar un documento electrónico. ¿Cómo tiene el documento que es ser recabado, que es ser manipulado, que es ser manejado, antes de ser traído aquí a un juicio? Entonces, nosotros hoy nos dedicamos a darle una clase al fiscal González, quien no conoce cómo se maneja la evidencia digital. Yo no puedo entender que aquí haya ocho fiscales que ganan 7 mil dólares y no saben manejar la evidencia digital. No conocen ni siquiera las leyes que regulan cómo se maneja la materia y la evidencia digital. Eso no es como cualquier otra prueba. Esto tiene características muy propias. ¿Por qué? Porque la prueba digital es volátil. Ustedes pueden simular ser cualquier persona y enviar un correo electrónico a otra. Ustedes pueden simular un chat y enviárselo a cualquier persona simulando ser quien no es. Es decir, por eso es que precisamente existe una técnica para manejar la evidencia digital. Y eso es lo que el tribunal se le ha dicho en el día de hoy, de que este es un tema de estricta legalidad. La ley dice eso y se tiene que cumplir. No es un tema de interpretación. Y aquí lo que están haciendo es que el Ministerio Público hace que el tribunal pierda el tiempo porque le presenta lo que debería ser evidencia digital, pero que eso no sirve porque no lo saben hacer, pues. Y lo peor, los fiscales no conocen la ley, la ley que regula cómo se maneja la prueba electrónica. Adicional a lo que ha mencionado el jurista, también se conoció que hoy no se le dieron lectura a cerca de 30 páginas debido a que la Fiscalía indicaba que esta documentación es ilegible. También se pudo conocer que se llegó hasta la foja 1.263 del tercer cuadernillo, que consta de dos tomos, haciendo un total de aproximadamente 3.500 páginas. Se espera que a las 2 de la tarde se retome con la lectura de este mismo cuadernillo para culminar la segunda jornada del día de la audiencia en el caso de supuestas escuchas telefónicas. Es la información que se ha generado en Plaza Ahora. Regreso con ustedes a Estudios.